a pagar sonada que hacer la audiencia y apagar nada que hacer por no ser bruto y no saber de esto y buscar la plata para pagar por foto manual por foto y hacer una revocatoria directa una demanda por escrito que se la descarga ahí se fue la prima no es que en la misma carta a la fotomulta le dice que no se recibe derecho escrito ni derecho de petición eso solo es para que no le siga generando interés después movilidad le manda un correo para que ustedes hacen una cita de audiencia casi presente y dicen que baila por vencimiento de términos bueno vale gracias hombre un buen día feliz navidad feliz año gracias mía vale ya nos toca pagar ya si igual no hay plata y cómo se hace eso en tu casa allá mismo patrón ahorita usted la puede impugnar para que no le tengo que pagar todo lo de la fotomulta vale vamos cada vez más y me pongo a hacer todas las vueltas ahí mismo en el segundo piso del restaurante en donde allá en el segundo piso en ventanilla única ahí se miran su estado de cuenta si todavía se puede es que tiene que mirar es cómo está el comparendo si están en estado de multa de resolución o estado de comparendo y si están en estado comparendo si está en multa se puede impugnar si no grave aquí en el segundo piso de mira ayer cuánto fue el comparendo como un mes todavía puede estar en estado comparendo acá a este lado todavía puede estar en estado comparendo eso quiere decir que si se puede impugnar cuando se puede impugnar pues ahí ya usted le se tornó radical en la impugnada y ya vale hombre gracias y para almorzar donde mejor acá en el segundo piso ah listo ya le voy a la oficina y eso no se demora nada en dar información muy bien ya está ahora esta hora de hacer almuerzo y dice y once si porque ya está tarde esta cara larga es porque estamos en la Secretaría de Movilidad de Bogotá de la zona industrial o Puente Aranda tocó hacer curso a ver si me descuentan por lo menos el 25% de la fotomulta la fotomulta que hoy día bueno un poco injusta porque transite por la avenida Boyacá con calle 131 y va a 56 kilómetros y el límite son 50 bueno obviamente no estoy de acuerdo pero tocó pagar recuerden no perder su dinero pagándole a empresas que tratan de hacer algún tema jurídico para borrar esas fotomultas pero realmente eso no se puede el año pasado hasta el 2022 regía una norma en que la Secretaría de Movilidad tenía que establecer que el propietario del vehículo era el que iba manejando pues gracias a que muchos tenían tapabocas y gorras era difícil identificarlos o si usted le prestaba el vehículo a alguien y la persona cometía la multa entonces se la borraron usted pero eso cambió ahora la corte dice que el propietario está obligado a velar por el buen uso del vehículo sea quien maneje si cae una fotomulta el propietario sí o sí debe pagarla la única manera de que le borran a uno eso es que le hayan robado el vehículo o que le hayan suplantado la identidad y pues las pruebas hay que traerlas para que las cotejen y puedan eliminar la multa gracias respetemos las normas y que tengan un buen día ¿estrichemos un abrazo con el compañero? ¿estrichemos un abrazo? ¿le va a dar pena? gusto en conocerlo ¿es un güey? siente uno como que ay, ¿será que lo hago? no lo hago no nos debería dar pena ¿sí o no? ¿por qué nos va a dar pena estrechar un abrazo con nadie? ¿qué? ¿por qué sólo ese abrazo fraternal lo tenemos que dar con sentimiento cuando alguien ya fallece? porque ahí es donde uno da casi que un abrazo fraternal cuando uno fallece dentro de las historias que uno escucha en este cuento hay trágica y hay chistosas trágica de un señor que dice que su mamá es ciega y han de silla de ruedas y por no tener el seguro obligatorio de tránsito pues le enviaron el carro a los patios y que venía a ver cómo le entregaron el carro urgente otro señor mencionó que hace 25 años su hija nació dentro del vehículo y que pues por la premura de la situación se fue en contravía por una vía principal y que la policía antes le ayudó a abrir espacio dentro de la vía que en esa época no había cámaras de seguridad y que no le pusieron multa sino que antes le ayudaron pues para que su hija naciera sana y salva Bueno, mi querida Bogotá después de seguir del curso de motivación pues ya cambia la actitud no seamos resentidos sociales aceptemos que uno maneja pero realmente no conoce muy bien las señales de tránsito y si las conoce pues anda distraído y no las cumple y pues démosle la gracia a los alcaldes porque con esa plata que uno paga en las multas pues creo que hacen hospitales y escuelas arreglan las vías entonces pues nada Claudio Alópez bendiciones éxitos ahorita en tu descanso cuando termines de alcaldesa ojalá la persona que llegue en ese nuevo alcaldes de Galán por lo menos nos dé más tiempo para pagar con descuentos y hacemos los cursos y bajémosle a la velocidad aprendamos de este cuento de movilidad que es hasta chévere feliz año y feliz navidad